muy buenas a todos de nuevo que tal estáis sabios y sabias yo espero que bien igual que yo y flipa bueno lo de flipa lo mejor no podéis a mí nada tampoco vale hay gente normal bueno pues bienvenidos de nuevo a los tutoriales de micro en este caso os voy a enseñar cómo hacer tp con el bloque de comandos y es porque tengo un bloque de madera en la mano vale recordar que obviamente los trucos lo vamos a dejar activado si no recordar tenemos que activar en los ajustes del mundo tanto los trucos como el modo creativo si no tenemos el modo creativo no nos va a dejar de transportar no vale bueno hacer tp para ello abrimos vale y ahora le damos aquí y escribimos barra nuestra querida barra vale en breve y ahora como siempre tenemos que poner aquí vale pero que no vea arroba ese tú mismo arroba para el jugador más cercano nosotros del tiro mi jugador más cercano ni nada yo mismo vale entonces vamos a poner arroba pero de sobre arroba ese y a continuación las coordenadas ahora yo me veo voy a teletransportar estoy aquí dentro me voy a teletransportar fuera vale entonces un espacio y ponemos las coordenadas con espacio y sin coma de acuerdo ya lo tenemos aquí vale 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 comando establecido de acuerdo ahora lo que tenemos que hacer es nos vamos aquí y buscamos ya que estamos en el modo creativo lo ponemos de gratis vale un botón que espero que lo ponga en español porque no tengo ni idea como bueno sé cómo se fabrica unas malas lo fabricó verás que bueno le ponemos el botón vale para ponerle el botón nos agachamos vale le ponemos el botón y una vez que le tengamos puesto el botón ya jolín con la tontería nos levantamos le damos espérate hay que esperar como un poquito vale porque me ha funcionado espérate voy a ver vale se le ha quitado y ahora le damos y nos vamos a la puerta le volvemos a la puerta le volvemos a dar y nos volvemos a ir a la puerta vale y otro otra forma de realizar me quedo muy cogida vale otra forma de realizar el teletransporte es a través de comando vale así que abrimos el chat que es el botón de la derecha vamos aquí ponemos nuestra cariñosa barrita mira lo tenemos aquí vale teleport que ha sido el último vale ponemos el nombre de nuestro personaje que es sabio hormiga y ahora ponemos las coordenadas que era 2000 ahí está espacio que ya no lo ha dado 68 y esto vale nos ha terminado y charar ya tenemos que tener cuidado con él con el central qué es el eje y con el central que es el que no marca la altura porque como nos metamos dentro de de la tierra nos vamos a cagar vale así que nada chicos espero que os haya gustado estos truquis podemos teletransportarnos o bien con esto o bien con los comandos en el chat vale y y eso y muchísimas gracias por por ver el vídeo si os ha gustado y os ha ayudado dejar un like y sobre todo suscribiros y si activáis la campanita pues os avisará cada vez que suba un vídeo así que chao chao tengo que probar y y y y y y y y y Como veis, me he quedado callada porque esta prueba no la he hecho, ¿vale? Mira, en nuestro modo normal, ¿vale? En el modo supervivencia podemos hacer teletransporte y no hace falta de usar el creativo, ¿de acuerdo? Solamente para aquello. Que por cierto, ya que estamos, lo probamos. Vale, chicos. Lo único que no podemos hacer, ¿vale? Lo único, una vez que ya lo tengamos establecido, ¿vale? No hace falta de estar en el modo creativo, ¿de acuerdo? Solamente tenemos que estar en el modo creativo para crear todo esto y para editarlo, ¿vale? Así que nada. Aquí os dejo. Así que nada. Gracias.